La educación es la aventura más fascinante y difícil de la vida. Ser educador no es un acto de transmisión de conocimientos solamente. Implica motivar y acompañar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje para la vida, para una buena vida. Este es el elemento fundamental de la vocación como valor imprescindible en los profesionales de la enseñanza. Tuvimos un gran maestro y su vocación fue la fuente que lo impulsó a crear habilidades y actitudes para ser mejor en lo que más quería, educar. Su vocación estaba en sus sueños, en sus ilusiones, en su inspiración, en su pasión, en su expresión de valores. Este educador logró abrir caminos en la búsqueda de nuevos paradigmas de la educación. Hoy recordamos el segundo año de su partida. Recordamos a nuestro querido Padre Abel. Él sembró para sí y para todos. Para su escuela estableció tres pilares. Identidad. Como institución confesional católica, quiso una escuela abierta a la realidad, en la riqueza de sus aspectos. Una identidad que atravesara lo curricular y la vida interna, la persona y el mensaje de Jesús. Excelencia. Quiso una escuela con un desarrollo completo de todas las dimensiones de la persona, unido al desarrollo de un sentido de los valores y de un compromiso al servicio de los demás. Buscar el más en los alumnos, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, para desarrollar el máximo de sus potencialidades. Comunión. Quiso una escuela con una educación en comunión y a la comunión, aspirando a constituirla en comunidad cristiana, comunidad de fe. Una escuela cultivando en los alumnos los valores culturales propios e implicándolos en la vida de la comunidad. Hoy es su día y lo pensamos como nuestro gran maestro, nuestro gran pedagogo, nuestro gran profesor, nuestro gran educador. Él fue nuestra guía, sigue estando entre nosotros y se manifiesta. Tanto pregunto, ¿qué podría decir? Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. No dejo. A veces tengo miedo de entrarme, solo y desnudo frente al despego. No dejes de ser, no es más tal para oír lo que pienso. ¡Gracias por ver el video!